Padre bueno, tú que me has dado esta bendición, gracias por estas manos áviles con las que sirvo, por cada día que me permites compartir tu bendición. Hoy te pido, dame la fortaleza para darle alivio a quien lo necesite, dame el entendimiento y la valentía para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Amén. 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 Gracias por ver el video.